sinceramente el estar especulando sobre la fecha de salida de este juego era algo que yo ya estaba cansado de hacer es cierto que en el momento había muchísimo hype por el que esto fuera una realidad muchachos mister pan el administrador aquí del grupo de call of duty móvil hispano de discord acaba de anunciarnos hace a la escala son dos minutos que ya está disponible con bueno todavía no va a estar disponible con el 1 de octubre de manera global dice vamos a leer un poquito mucho tiempo de espera y de largas pruebas hoy al fin podemos decir sin un temor la llegada de call of duty móvil a todos los países de manera global el 1 de octubre si no me equivoco hoy estamos a 18 de septiembre falta muy poquitos días este lanzamiento se realizará en las siguientes regiones con sus respectivos servidores idiomas estados unidos latinoamérica nos interesa ese canadá europa asia oceanía oriente medio áfrica norteamérica europa sudamérica asia oceanía y áfrica aquí lo pone otra vez entre comillas este lanzamiento irá asociado con una nueva actualización pronto se dieran fechas y detalles con idiomas y el contenido final del juego si todo va bien ok tengan en cuenta quieren vincular su cuenta actual de facebook para que les guarde el proceso para más información pulsen acá ya había abierto yo la página aquí la tenemos una muy bonita página de de call of duty móvil donde nos dice exactamente eso que va a ser lanzado el primero de octubre de octubre muchachos que dice aquí es un juego no pay to win gratis con la experiencia en android y ellos multiplayer frate royal etcétera etcétera lo que ya sabemos muchachos lo que nos interesa está aquí esta es una página oficial aquí arriba está el candadito esto no es una página fake claramente dice que es el primero octubre 1 de 2019 alrededor del mundo muchachos llegó la hora llegó la de que todos formamos este juego de que pasemos pasemos grandes horas jugándolo y espero que compartan este vídeo para que mucha gente se entere y le entre ahora si ganas de jugarlo yo espero que esta sea la entrega definitiva yo espero que esto ya sea cien por cien seguro tendría que serlo así que muchachos un vídeo cortito el primero de octubre nos vimos en primera línea como dice mister pan vamos a ver si no nos dijo nada más porque vi como que estaba queriendo escribir el traviesón pero nada aquí ya está muchachos salieron también nuevas nuevas noticias pero sinceramente yo no quise traerles esas noticias porque yo nunca me considera un canal de dar noticias mi canal es para sacar gameplays partidas entretenerlos no es tanto para dar noticias sin embargo porque no lo hacemos también salió la versión arena que según tengo entendido con mi compañero syntax que es también un amigo mío sacaron una nueva versión que no que básicamente no integra muchas cosas no cambia demasiado algunos agentes etcétera pero bueno muchachos con móvil el primero de octubre nos vemos ahí espero que estemos todos jugando para entonces y ahora sí que revive el hype que reviva las ganas y vamos a ver que sale muchachos un saludo a todos